Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó No, rescatemos lo que nos unió Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Y es un siglo sin ti He intentado He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre, siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Y tú te vas Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh, 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 oh Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Y tú te vas Y yo Dónde quedan las palabras Y el amor que me juraba Así tú te vas Oh, 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 oh Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, amor, y no me queda nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Y tú te vas Y tú te vas En tu cuerpo Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón Y tú estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Déjame atado Este amor Atado Este amor Acabo de pasar En la línea De tu encanto Donde solo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Que someten mi cuerpo Para qué dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Lo que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y tú estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Este amor Atado Este amor Es importante Es urgente Que te quedes A mi lado Inventaré Los motivos Que sean Necesarios Necesarios Para estar cerca De ti Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en un agujero De tu corazón Y tú estás presente Y la libertad Te juro No la quiero No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Este amor Atado Este amor Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón Y tú estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Ni ni una historia Me he inventado Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta Que Yo no encuentro Ya que hacer Sé que piensas Que no he sido Sincero Sé que piensas Que ya no tengo Remedio Pero ¿quién me va a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca Porque nunca habrá nadie Para demostrarte que he cambiado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó Y ahora que no estás aquí Mi vida me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo Sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor Que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos a este corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi corazón, mi corazón Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé, siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo, que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo, que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, amor, y no me queda nada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida No llames la atención Ni sigas Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Y tú te vas Y tú te vas Y tú vas causando Y tú vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para ver Te invento mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu cuerpo Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En tu corazón Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado Este amor Atado Este amor Acabo de pasar En la línea De tu encanto Donde solo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mis hechos Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Eso mete en mi cuerpo Para qué dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu cuerpo Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En tu cuerpo Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado Dejame atado Este amor Atado Este amor Es importante Es urgente Que te quedes A mi lado Y en tu corazón Inventar Inventaré Los motivos Que sean Necesarios Para estar cerca De ti Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu cuerpo En tu mente Y en un agujero De tu corazón En tu corazón Entonces estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado Este amor Atado Atado Este amor Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu mente Y en un agujero De tu corazón Entonces estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Me doy cuenta Cuánta falta Me hace Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío Que dejas de mí Has cambiado Has cambiado Mi vida Me has hecho Crecer Es que no soy El mismo De ayer Y es un siglo Sin ti Mil y una historia Me he inventado Para demostrarte Que he cambiado Ya lo que pasó Pasó Rescatemos Lo que nos unió Que todos aprendemos De nuestros errores Solo yo te pido Que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta Cuánta falta Me haces Si te ha fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca Habrá nadie Que pueda Llenar El vacío Que dejas De mí Has cambiado Mi vida Me has hecho Crecer Es que no soy El mismo De ayer Un día Es un siglo Sin ti Porque nunca Habrá nadie Que pueda Llenar El vacío Que dejas De mí Has cambiado Mi vida Me has hecho Crecer Es que no soy El mismo De ayer Cuánta falta Me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que sé Abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas Volver Porque nunca Habrá nadie Que pueda Llenar El vacío Que dejaste En mí Has cambiado Mi vida Me has hecho Crecer Es que no soy El mismo De ayer Un día Es un siglo Sin ti Mi vida Sonido de ayer En mí Todos Gracias.